La obra es una de las obras más importantes de Dalí del primer momento, pero vemos cómo Dalí representa a unas bañistas con aquello que tiene de menos idealista, aquello que es lo más material, aquello que está más en contacto con lo terreno, con lo material, como es el dedo gordo de un pie. Era Dalí junto a Batalle y otros pensadores y artistas del momento que se oponen a una cierta idea romántica del artista. Dalí refuerza esa idea de lo bajo, de lo material, a través de una forma informe. La idea de lo informe también se separa de lo racional, de lo elevado. Aquí vemos un nuevo aspecto de la obra de Dalí, que ya es el método paranoico-crítico. Vemos cómo hay este juego de imágenes dobles, las imágenes que son una cosa y la opuesta. En este caso podemos ver cómo hay una barca en el fondo, pero la barca acaba siendo un ojo de la figura, o vemos cómo la montaña acaba siendo también una figura reclinada. Es este ser una cosa y la opuesta, hacer que las imágenes tengan varios significados. Dalí se va a Hollywood y el resultado es que empieza a trabajar con el cine, con lo popular y sus obras empiezan a tener un carácter teatral, un carácter casi escenográfico, y que hay un componente crítico y ambiguo incluso con la religión, que está interesado también en la ciencia del Dalí, que está interesado en los juegos ópticos, hipnóticos. Y es posiblemente la parte de Dalí que ha tenido menos atractivo de cara a ciertos artistas o críticos, pero es una parte que creemos que es también muy importante y que es fundamental para entender algunas de las derivas del arte contemporáneo, véase Warhol, véase Damian Hirst o véase otros artistas actuales.